¿Sabe qué tipo de carretilla es la más adecuada para ganar espacio en los pasillos donde se necesita hacer maniobra de giro y elevación de mercancía? Hay muchas carretillas eléctricas diferentes, pero la carretilla retráctil es la más adecuada para conseguirlo. Así que en este vídeo le explicaremos todo lo que debes saber sobre una carretilla retráctil, desde cómo es hasta cómo funciona. Vamos a verlo. Empezamos por lo esencial, ¿qué es una carretilla retráctil? Una carretilla retráctil eléctrica es una de las más utilizadas para aumentar la eficiencia del almacenaje. Como su nombre indica, se trata de una máquina que permite retraer el mástil para realizar giros y desplazamientos. También permite ubicar a gran altura garantizando una maniobrabilidad con suavidad y precisión. Son equipos de conductor sentado que permiten desplazarse horizontalmente, elevar y descender cargas a alta velocidad, lo que resulta en una alta productividad. Además, son fáciles de manejar, ya que a través de una pantalla táctil a color informan en todo momento del estado de la carga. Como hemos dicho, su diseño permite trabajar en pasillos de solamente 2,8 metros de ancho aproximadamente y ubicar mercancías hasta alturas de 13 metros y medio o incluso 14. Hay distintos modelos en función de la carga a manejar y la altura de las ubicaciones, además de distintas anchuras de brazo soporte para adecuar el diseño al manejo y las dimensiones de la carga. Es un producto que no puede faltar en almacenes con mucha rotación de pallet completo que requieren alta productividad. ¿Cuáles son las características de una carretilla retráctil? Las carretillas elevadoras retráctiles tienen un habitáculo espacioso y ergonómico para garantizar la comodidad y retardar el nivel de estrés del conductor. Permiten el ajuste del asiento y los mandos de control e incluso las de Toyota Material Handling permiten ajustar eléctricamente la altura de los pedales, consiguiendo una posición de conducción lo más relajada posible. Asimismo, el conductor tiene alta visibilidad que le permite realizar el trabajo de una forma segura. Es importante destacar que son fáciles de manejar y que generalmente pueden ajustar la velocidad de traslación y elevación de extenso, además de otros parámetros como la aceleración, la deceleración y la sensibilidad del volante. Al retraerse el mástil, la carga se ubica en el interior de los brazos soporte, de modo que el centro de carga se sitúa dentro del cuerpo de la máquina, lo que ofrece una gran estabilidad tanto en el desplazamiento y giros de hasta 14 kilómetros por hora. En el mercado encontramos carretillas de este tipo que pueden elevar hasta los 13 metros y o 14 metros, como hemos dicho. Al ser una altura tan elevada existen numerosos dispositivos de ayuda a la manipulación de cargas, como cámaras, láser, preselector de alturas o cabinas inclinables, entre muchos otros. ¿Cómo seleccionar el modelo más adecuado? Básicamente debemos tener en cuenta tres factores. Carga elevar, altura y anchura del pasillo disponible. Generalmente encontramos distintos modelos en función de su capacidad de carga, desde 1.000 hasta 2.500 kilos. Pero el factor fundamental es la capacidad residual en altura, es decir, el peso homologado por el fabricante a la altura máxima deseada de trabajo. Hay otros factores de la aplicación que determinarán si requiere algún modelo más especializado, como podrían ser máquinas con cabinas cerradas calefactadas para trabajar en entornos de temperatura negativa, modelos de chasis más estrecho para poder acceder a estanterías generalmente driving, o incluso con ruedas superelásticas para trabajar en superficies menos regulares, principalmente en exterior, como podría ser para cargar o descargar lateralmente camiones. Cada uno de estos modelos es altamente personalizable con muchas otras opciones para ajustarse al máximo a las necesidades de cada cliente. Recuerde que cada tipo de nave y de sistema de organización de la mercancía requiere un tipo de cartilla u otra. Descubra los factores a considerar a la hora de elegir una cartilla elevadora descargando nuestra guía gratuita con 10 puntos clave para elegir la cartilla perfecta en el link que les hemos dejado en la descripción de este vídeo o contáctenos y le aconsejaremos sobre la carretilla nueva o de ocasión que le encaje mejor a su negocio. Si le ha gustado el vídeo, dele al like y suscríbase al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.